¿Cómo andas? En el vídeo de hoy te enseño a programar cambios de preset en cualquier dispositivo MIDI con la pedalera Mastermind de RJM. Bueno, lo que tenés que hacer para configurar que la Mastermind pueda controlar cualquier dispositivo MIDI, en este caso el Timeline de Strymon, es primero asegurarte de que estén en el mismo canal MIDI, de manera predeterminada viene con el canal MIDI 1 habilitado, lo mismo que el Timeline, así que ya de fábrica van a comunicarse tanto la Mastermind como el Timeline. Ahora, para decirle qué programa vos querés que venga de acá, lo vas a hacer muy fácil, vas a apretar en la Mastermind del botón 1 y 3 simultáneamente, ahí entras a la configuración y vas a ver que te dice P001, esto quiere decir que estamos hablando del preset 1, luego te dice PC1, que se refiere al Program Change 1, y luego tenés un número que se refiere al número de programa, al Program Change, que es el número de preset que vas a elegir acá. Tenés encendidos estos dos números, con este cambias simplemente de mensaje que vas a enviar, y con este número de programa, es decir, que voy a empezar a apretar el 2 y vas a ver que el programa de acá cambia. Acá estoy en el preset 18, puedo seguir pasando a 19, me puedo mover por todos los presets absolutamente, cuando encuentro uno que me gusta, directamente supongamos que este es el delay que me gustó, simplemente tengo que salir para que me quede configurado, voy a apretar de nuevo el 1 y el 3 simultáneamente, vuelvo a preset, ahora vas a ver que si yo voy al preset 2, cambia acá, se me fue a Switch, y si vengo al 1, me viene de nuevo a Bright. Te voy a mostrar el nuevo procedimiento para el preset 2, simplemente me vengo al preset 2, a veces que es más fácil apretar el 1 y después apretar el 3, ¿sí? En este caso, como estaba puesto sobre el preset 2, me indica que voy a editar el preset 2, así que no hay ningún problema, lo que vas a hacer ahora es seguir el mismo procedimiento, te fijás el Program Change 1, qué número está modificando, entonces de acá voy a mover yo para decirle al Timeline a qué preset quiero que vaya, empiezo a mover, y suponete que me gusta el número 5, que es el Soft, ahora vuelvo a salir, mantengo apretado el 1 y le doy al 3, listo, salí, entonces acá voy a venir al Bright, cuando aprete el 1, y voy a ir al Soft cuando aprete el 2, de esa forma programas absolutamente todos los presets que quieras en el Timeline o en cualquier pedal que tenga compatibilidad con MIDI y esté en este caso trabajando en el canal MIDI 1, si no tiene habilitado tu pedal el canal MIDI 1, se lo puedes habilitar, y si querés trabajar en otro canal MIDI no hay ningún problema, podés trabajar en cualquiera del 1 al 16 o en Omni incluso si querés, lo único que tenés que tener en cuenta es que la pedalera tiene que enviar el Program Change en el canal correspondiente, es decir, si vas a trabajar con este pedal en canal MIDI 5, acá vas a tener que setear que el canal MIDI 5 esté activo, después el procedimiento es siempre el mismo. Espero que este tutorial te haya resultado útil, en tal caso no dejes de darnos un me gusta y recordá suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones con la campanita y compartir en nuestras redes sociales. Como siempre te digo, no tengo más que contarte en esta ocasión, mi nombre es Fernando Gabriel de GearHaven y GH Systems, nos vemos muy pronto en más videos.